... Bueno, yo soy Mauricio Fogales, asociado de la cooperativa Alaterre. Y bueno, estoy por un lado, sentimientos encontrados, porque por un lado, estoy feliz por haber podido ayudar a toda esta gente, gente necesitada, pero por el otro me da bronca, ¿cierto?, el tener que nosotros a estar ayudando a toda esta gente necesitada, siendo que lo tenemos los legisladores acá nomás, cerquita, que ellos se preocupan por llenarse el bolsillo de ellos nada más. Estamos en una situación tensa, porque lamentablemente, y lo tengo que decir ahora, dentro de poco va a haber un hecho trágico. ¿Por qué? Porque nos están amenazando con el desalojo. Y ustedes saben que el desalojo no trae nada bueno. Hola, buen día, soy Nicolás, trabajo en cooperativa Alaterre. Hoy estamos acá en la Plaza Independencia, cerrando una exitosa campaña de donaciones, en donde se llegaron a 50.000 raciones de comidas prelaboradas, entregadas a distintos comedores del departamento de Mendoza, teniendo una capacidad de entrega que fue una aproximada, en esta campaña, de 94 comedores. Ha habido mucha convocatoria, mucha gente que ha conocido la campaña, hoy está con nosotros acompañándonos para cerrar todo esto, que la verdad que se hizo con mucho corazón, con muchas personas que han querido participar y hacer aportes para que esta campaña se haya llevado a cabo. Hola, buenas, mi nombre es Belén, soy una de las trabajadoras de la cooperativa Alaterre. Y bueno, y esta vuelta se han entregado 50.000 raciones, ha sido muy lindo porque, o sea, no solamente el esfuerzo del pueblo ayudándonos, sino nosotros de este lado también como trabajadores, acompañando a los asociados, acompañándonos entre todos como un buen equipo. Bueno, esta campaña hoy la estamos terminando, este cierre ya de las 50.000 raciones, termina la campaña racionada, pero bueno, esperamos más adelante seguir con este tipo de trabajo y de cuestiones que le hacen muy bien a la sociedad porque generan solidaridad y porque se llegan a sectores que realmente lo necesitan. Muchas gracias. TRE es de los trabajadores ¡Vamos! A los que no le gusta que se jodan, se jodan TRE es de las trabajadoras para que no le gustan que se jodan, se jodan ¡Gracias!